Tiene la palabra el diputado Pablo Miguel Anzaloni. Tiene la palabra el diputado Alejandro García. Hola. Gracias, Presidente. Creo que veníamos bien en el debate, veníamos bien hasta hace unos minutos. Primero indecentes, ahora parece que caraduras también. Yo digo para simplificar la historia, sería muy cuidadoso a la hora de irrogar algunos calificativos. Primero me miraría en el espejo de la historia, primero me fijaría en eso. Eso digo para no arriesgar, para no darle tanta aliviandad a ese contenido. Mire, si quieren hablar de caraduras e indecentes, cosa que me parece muy bien, yo propongo algo práctico. Hablando de los jubilados, lo primero, lo que pueden hacer, y discutamos después de ese concepto, devuélvanle a los jubilados la fórmula de actualización. Hagan eso y después discutimos de caraduras y de indecentes. Hasta aquí no había habido calificativos personales. Me parece que se empezó mal. Me parece que se empezó mal. Mire, se empezó mal en muchas cosas. No hacía falta, Presidente, recurrir a este instrumento. Primero, todos sabemos que el oficialismo y aliados han conseguido una mayoría, han conseguido una mayoría parlamentaria que le permitía conseguir en definitiva las herramientas que ahora proponen. Pero la proponen en un contexto absolutamente alocado. Esto ingresó el miércoles a las 6 de la tarde, o el martes, yo no me acuerdo, y hoy jueves estamos acá en este recinto resolviendo nada más y nada menos que la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Mire, yo le pongo mucho empeño, trato de leer, pero créame que no me considero, creo tener una inteligencia normal, pero eso me hace difícil resolver sobre todas estas cuestiones. Entonces, en 48 horas, esto ingresó el martes a las 6 de la tarde, Presidente. Entonces, le vuelvo a decir, ya tienen construida una mayoría, eso parece ser la circunstancia. Y está bien, no lo discuto eso, es parte del juego parlamentario. Ahora, Presidente, es cierto, sacaron el artículo 85, ese que hacía mucho ruido. A mí lo que me preocupa en el marco del texto que ha quedado en definitiva como mayoritario, es esto de la delegación administrativa. Delegación administrativa sujeta a cero límites, sujeta a un compendio muy laxo de bases sobre la cual merituar. Lean esos incisos. A partir de esta ley, la verdad, la calificación de emergencia per se como tal, la hace el Poder Ejecutivo, y la hace el Poder Ejecutivo en el marco de esos incisos. Ahí no hay limitaciones, ahí no hay contextos. Les diría más, podríamos haber avanzado en algunas emergencias, como ya mencionaron varios diputados, podríamos haberlo puesto de acuerdo en términos de emergencia sanitaria, o en términos de emergencia alimentaria, como se hizo acá y se votó hace 15 días en este recinto. Pero mire, yo llegaba con una expectativa, pensé que era cierto eso de que volvían mejores. La verdad, yo creo que vuelven perfeccionados, que no es lo mismo que mejores. Yo creo que han perfeccionado algunas metodologías. No me rago las vestiduras por discutir de republicanismo o no republicanismo. Ahora, sean conscientes de lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo una delegación que deja fuera poca materia de las previstas en la Constitución Nacional. Nos están pidiendo eso. Nos están pidiendo que entreguemos la llave del Congreso. Mire, en todo caso, si uno se quiere suicidar parlamentariamente, que busque su propia metodología, me parece bien. Lo que no deben pedirnos es que este interbloque salga corriendo contra el cuchillo para el suicidio parlamentario que pretende llevar adelante. Un año, por lo menos, va a estar cerrado este Congreso. Un año. Las herramientas nos están pidiendo que se las demos nosotros. Las herramientas para no pasar por este Congreso, ustedes nos las están pidiendo a nosotros. Mire, la implicancia de la delegación administrativa me preocupa por lo siguiente. La delegación administrativa es transversal al resto de las materias. Entonces, de ahora en adelante, con esta emergencia administrativa, la discusión de contratos, la discusión de precios, de condiciones, de prestaciones de servicios, se discuten, si así lo disponen, en el marco de una oficina, escritorio de por medio, se terminan los procedimientos administrativos, olvídense de las licitaciones, se va a seleccionar a dedo la ejecución presupuestaria del día a día de la que llevan adelante los ministros, los secretarios y el presidente. Se resuelve en ese ámbito. Nos están pidiendo con esta ley que renunciemos a los controles, les ponen plazo, no vamos a poder controlar por un año la gestión de gobierno. Y es una materia que tampoco podemos delegar, presidente. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Mire, escuchaba algún colega de Santa Fe y trataba de hacer la disquisición entre blanco y negro, entre antiguos oficialismos y opositores. Luis, no nos podés pedir eso. Nos conocemos desde que éramos chicos, trabajamos juntos. No nos podés pedir eso. Vos sabés muy bien que hay límites y vos entendés mejor que nadie la gravedad de la delegación que estamos pidiendo, que están pidiendo, perdón, y que nos están pidiendo. Mire, si en épocas en que ustedes detentaban la mayoría parlamentaria buscaban superpoderes, a esta altura no debería asombrarme el hecho de que los pidan una vez y por casi todos los temas contenidos en la Constitución. No debería ser sorpresa. Lo que yo les pido es que no nos hagan cómplices, no nos hagan cómplices de esa entrega, no nos hagan cómplices de un histórico renunciamiento parlamentario que se va a plasmar en el seno del recinto. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.